En primer lugar, la presencia de José Roales, director general de Economía Social y Autónomo de la Junta de Andalucía, que ha elegido a la ciudad de Linares hoy para poner en marcha un proyecto piloto que se va a hacer para seguir trabajando con la economía social. Lo solemos conocer más bien como esta empresa de trabajo asociado o cooperativa, que son unas empresas por las que hemos apostado desde la Junta de Andalucía desde hace mucho tiempo y que se están consolidando en los últimos años y se han demostrado que son unas empresas que han resistido mejor a la crisis. ¿Por qué? Pues porque los trabajadores son los propios dueños y han hecho lo necesario por mantener el empleo. Son unas empresas que tienen una duración media más amplia, duran más tiempo que la media, además también que han resistido mejor a la crisis y algunos de los dos que a mí me gustan mucho y que son muy significativos. Ocho de cada diez empleos que están vinculados a la economía social son empleos estables, son empleos de calidad, contratos indefinidos y también el 50% de ellos lo ocupan mujeres. Además de que hay un porcentaje muy alto de jóvenes que se están incorporando con cada vez más preparación, con cada vez más cualificación y por tanto pues yo creo que unas empresas que a todos nos gustan, ¿no? Porque defienden esos valores que desde luego desde la Junta de Andalucía estamos apoyando. En la política de desarrollo del emprendimiento y del empleo que desarrolla la Junta de Andalucía tenemos una línea concretamente de fomento del emprendimiento. Dentro de este fomento del emprendimiento nosotros valoramos en este caso siempre cualquier propuesta que tenga que ver con el desarrollo en este caso y la formación que tenga que ver dentro del modelo cooperativo, dentro del modelo de la economía social. Tenemos una propuesta de la economía, de la escuela de economía social en este caso de Andalucía que es una propuesta aquí concretamente para Linares concretamente. Y lo que se pretende en estos momentos es desarrollar lo que es la fórmula jurídica del cooperativismo, la fórmula jurídica de la economía social. Porque entendemos siempre que el planteamiento de cualquier tipo de empresa pasa directamente por crear un trabajo estable, un trabajo digno, un trabajo de calidad. Y en estos momentos la economía social dentro del contexto general de la economía es el que da respuesta a este tipo de fomento del emprendimiento. Un fomento del emprendimiento de empresas que se sitúan o sitúan la rentabilidad social, la viabilidad de su propia empresa, que siempre hay que tenerla presente porque tiene que ser viable la empresa, pero siempre dándole un matiz importantísimo que tiene que ver con la rentabilidad social. Son empresas que ponen a la persona al mismo nivel que la propia rentabilidad o la rentabilidad financiera de la propia sociedad que crean. Y eso nos sitúa perfectamente en un mantenimiento del empleo que, como comentaba en este caso la delegada, se mantiene de manera mucho mayor el porcentaje de empleo que se crea en la economía social y se mantiene el tiempo, se produce mucho mejor en la economía social que cualquier otro tipo de fórmula mercantil, que también es útil y hay que utilizarla. Pero concretamente el pensamiento en cuanto a economía social es el que se plantea siempre desde una perspectiva de una creación de empleo de manera indefinida, siempre contando desde la igualdad donde participan hombres y mujeres de una manera efectiva, de otras cosas porque son democracias dentro de las empresas, se participa democráticamente dentro de las empresas y eso es lo que posibilita que puedan permanecer en el tiempo este tipo de sociedades por encima de las medias de otro tipo de sociedades. Gracias. 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 Gracias.